Hola, lo que hoy venimos a explicar son las ondas incidentes y las reflejadas. Bueno, una onda incidente es aquella que se propaga hacia una superficie de separación de dos medios, que viaja a lo largo de una línea de transmisión desde una fuente de carga o hacia una puerta de una red eléctrica. Este es nuestro ejemplo de una onda incidente. Es nuestra trayectoria del ping-pong desde un punto hasta el que choca. Esa es nuestra onda incidente. Ahorita, la reflejada. Son aquellas que viajan desde una carga nuevamente hacia la fuente. Bueno, onda que aparece cuando una se encuentra en una superficie de separación de dos medios diferentes, que se aleja de la superficie, siendo esta, en el mismo medio que una onda incidente, y es interpretable de una onda geométrica. La trayectoria que obtuvo al chocar desde nuestra superficie hasta el nuevo punto. Como pueden ver, esta es nuestra onda refleja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!